Para el Gobierno Nacional, la educación es motor de desarrollo de la sociedad y fuente de oportunidades. Por ello, trabajamos en equipo y sin descanso, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan oportunidades de acceso y permanencia con calidad y bienestar, llegando a todos los rincones del país. De esta manera, se asignó a la educación el mayor presupuesto de la historia, pasando de 38 billones en 2018 a 47,3 billones en 2021. También educación es el segundo sector en ejecución de regalías con más de 2 billones y se han ejecutado 257 mil millones mediante obras por impuestos. En respuesta al reto generado por la emergencia sanitaria, pasamos de la educación en casa a la alternancia y ahora avanzamos en el regreso con presencialidad, asignando los recursos para los protocolos de bioseguridad y mejoramientos, avanzando a toda marcha en la vacunación masiva de maestros y directivos y trabajando con la comunidad educativa para el retorno seguro a las aulas. En primera infancia, logramos la mayor cobertura, atendiendo a 1 millón 596 mil 431 niñas y niños con educación integral. La jornada única pasó del 12% en 2018 al 17,04% en 2021 y continuamos avanzando para alcanzar la meta. Y en doble titulación, 276 mil 766 jóvenes obtuvieron su certificado técnico con el grado de bachiller. Mejoramos y fortalecimos el programa de alimentación escolar, incrementando en un 50% los recursos asignados. Creamos la unidad especial de alimentación y trabajamos por la calidad y la cobertura del programa. Igualmente transformamos la infraestructura educativa con una inversión de más de 4 billones de pesos, brindando hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes más y mejores ambientes de aprendizaje. Comprometidos con la comunidad educativa, brindamos mayores oportunidades de formación a maestros y directivos, apoyando a la fecha más de 107 mil 933 de ellos. Se realizó el incremento salarial para cerrar la brecha, se hizo realidad la bonificación docente e igualmente se realizó la evaluación y ascenso, así como los programas de bienestar y acompañamiento. En educación superior adicionamos 4,5 billones para más y mejores oportunidades de calidad y hoy es una realidad la matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas del país, además de la creación del programa Generación E, que hoy beneficia a más de 200 mil jóvenes con sus componentes de equidad y excelencia. De esta manera, avanza la educación en Colombia y seguimos comprometidos para continuar apoyando la construcción de los proyectos de vida de nuestros estudiantes y sus familias, porque en Colombia la educación es de todos.